Hola, muy buenas noches, sábado por la noche, sábado de salseo, sábado de música electrónica, estamos en el segundo capítulo de Testeo con Música, con un 2.0, donde está en mi webcam, y micrófono, estamos en el programa que se llama Live Music, o Live Music, o Live, o música en directo, traducido, y si queréis saber de mí, seguidme, tengo una fanpage. Live Music 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 Live Music